El juez de Distrito Penal de Juicio de la ciudad de Somoto, Emilio Enrique Chan López, impuso la pena de prisión perpetua revisable a Ezequiel Isaías Flores Palacios, de 20 años de edad, quien en el proceso judicial se declaró culpable al admitir el asesinato agravado de un niño de 9 años en la comunidad del municipio madricense de San Juan del Río Coco. El sujeto, quien la semana pasada admitió los hechos y aceptó haber asesinado al niño Erwin Alexander Herrera Acuña, le arrebató la vida de varios machetazos el pasado 13 de febrero de este 2022, cuando el menor se encontraba en una pulpería realizando compras en la comunidad San José de Ojoche, del municipio cafetalero de San Juan del Río Coco, departamento de Madrid. Ezequiel Isaías, conocido como chilino, deberá cumplir la pena de prisión perpetua revisable en el sistema penitenciario regional Puertas de la Esperanza de la ciudad de Estelí, donde un juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria tendrá la labor de revisarla después del cumplimiento de los 30 años que está establecido en los procesos penales para estos casos y determinar si deba continuar en la cárcel o si por su buen comportamiento concluya la misma, según abogados consultados al respecto. A Ezequiel Isaías lo detuvo la policía de los municipios de San Sebastián de Yalí y La Concordia, ambas zonas del departamento de Ginotega, después de haber huido del lugar donde cometió el crimen. Por su parte, el abogado defensor del condenado aseguró que apelará la sentencia al considerar que no se tomó en cuenta que su defendido admitió los hechos y se declaró culpable, por lo que valoró como una atenuante para que su cliente hubiese recibido una pena menor a la aplicada por el judicial que lo condenó a prisión perpetua. Marcos Medina, Noticias 12.